Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos Estamos de feria en Bucaramanga, seguimos de feria Y este fin de semana serán muchos eventos De los que vamos a compartir aquí en la ciudad de Bucaramanga A partir de hoy se da inicio la feria ganadera de Senfer Y la apertura de puertas será a las 10 de la mañana Los eventos especializados comienzan su desarrollo Con la exposición de ganado Big Master Que se programó desde las 2 de la tarde Durante este día, grandes y chicos podrán interactuar Con animales en el evento Fincana También habrá el show tributo al caballo colombiano Salón de artesanías, emprendimientos, juegos Infrables para niños y adultos, gastronomía Y el tour de Corrales Para este año, Metrolínea, Senfer y Transporte San Juan S.A. Se unieron para disponer de una ruta exclusiva Para que los bumangueses lleguen hasta la feria ganadera de Senfer La ruta más bacana se iniciará desde las 9 de la mañana E irá hasta las 8 de la noche Con frecuencia de 8 minutos Para nosotros es importante, muy importante Por varias razones Llevamos la gran mayoría de los participantes Y los asociados de Caprizán Y los invitados de otras regiones Muchos años trabajando en pro Del mejoramiento genético De razas especializadas en producción de carne O en producción de leche O en razas doble propósito Entonces, digamos que una parte importantísima Es poder mostrar el avance Y de la mano con eso Pues esperamos poder mejorar Las ganaderías, ovinas y caprinas De las personas que están dedicadas a esto Y que de pronto pueden adquirir animales Que los van a ayudar en ese proceso Chévere, para que nos desplacemos todos A Senfer, a la feria bacana Este año, el desfile de Carrosa Será el domingo 15 de septiembre Y no el sábado, como había sido tradicionalmente Los cierres viales comienzan sobre la carrera 27 En horas de la mañana Y a la una de la tarde Inicia el desfile Los Picos de Oro En el marco de la Feria Bonita de Bucaramanga El trayecto es desde la Puerta del Sol Hasta el Mesón de los Búcaros En el Parque de los Niños Esteban Telles, organizador de la feria Entregó detalles De lo que sería el día más importante De estas fiestas El desfile de Los Picos de Oro Contará con 10 carrozas Que este año son más grandes de lo normal Y son más de 3.500 artistas en escena Que están detrás de este emblemático desfile Pero la convocatoria para las carrozas La ganó la organización La Vieja Guardia ¡Qué bueno! Las carrozas en el barco de la feria A paso fino voy Llegó la ganadera ¡Visión secreta! A paso fino voy Llegó la ganadera Prepárate bonita Porque llegó la feria A paso fino voy Llegó la ganadera Prepárate bonita Porque llegó la feria Alista el poncho Tu mejor ropa Ponte el sombrero Una buena botas Todo lo bueno Para el Senfer La más bacana Es lo que es A paso fino voy Llegó la ganadera Prepárate bonita Porque llegó la feria La Alcaldía de Barranca Bermeja En articulación con el Centro Regional de Atención a Víctimas Acompaña de manera integral A las unidades productivas De población víctimas en Barranca Bermeja Y luego de un proceso minucioso Veinte de ellas Cuentan con capital semilla Y capacitación para su desarrollo Así la administración local Direcciona esfuerzos Para fortalecer los negocios Ya existentes Impulsar a los emprendedores Al crecimiento comercial A aumentar sus ingresos Y mejorar la calidad de vida De sus familias Las veinte unidades productivas Que están siendo apoyadas Con capital semilla Y capacitación Se conforman De diversas actividades económicas Como papelerías Salones de belleza E incluso Personas que se dedican A la pesca Y a la artesanía Hemos iniciado Con el proceso De acompañamiento Y capacitación A las unidades productivas Seleccionadas Para el plan semilla Hicimos la visita Unidad productiva Por unidad productiva Casa a casa Donde recopilamos Y recogíamos La información De estas personas Con esta iniciativa Se busca fortalecer Unidades productivas Ya existentes Con los que vamos A trabajar de la mano Para sacar adelante Estas iniciativas Un hombre Identificado como Luis Alberto Mantilla Villamizar De 28 años Conocido con el área De La Mechuda Fue asesinado A tiros En el barrio Prado del sur De Florida Blanca El crimen Ocurrió En la carrera 45 Con calle 146C Frente a la panadería Dios Pan y Café Cuando un sicario Le disparó Cuatro veces Por la espalda Impactándole Dos balazos mortales A la altura Del cuello Y cabeza El hombre Se encontraba Sentado en el andén Al frente del negocio Donde el sicario Lo impactó Por la espalda El hombre Murió Mientras era Trasladado A la clínica La Foscal De Florida Blanca Donde ingresó Sin signos vitales En una serie En una serie de operativos Recientes En Barranca Bermeja La policía Ha logrado La captura A tres presuntos Delincuentes Vinculados Con el tráfico De estupefacientes Y porte ilegal De armas Los allanamientos Efectuados En los barrios Villarellis Y la campana De las comunas 1 y 7 Han resultado En la incautación De un revólver Municiones Y más de 600 Dosis de droga Durante los operativos Realizados Fueron detenidos Alias El Zarco Y la Mona Quienes están Acusados De estar involucrados En el porte ilegal De armas de fuego Además Alias Cartacho Fue capturado Por su presunta Implicación En el tráfico De estupefacientes El comandante De la operación Enfatizó Que la colaboración Ciudadana Ha sido crucial Para la ejecución De estos allanamientos La policía Ha instado A la comunidad A seguir Proporcionando Información Que permita Continuar Con estos operativos Y mejorar En su ciudad La seguridad Seguimos de feria Dios les bendiga Y disfrútela La feria bonita Estas son las noticias De Corrillos Corrillos Televisión Presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar